¡Suscríbete al canal! Nosotros vimos que en un momento de la noche se prendieron esas luces, era visible en completa oscuridad, era algo notorio que no era una luz natural del paisaje, imagínate que nosotros estábamos acostumbrados a hacer fotografía nocturna, está en la zona de los desprendimientos del glaciar del mano derecha, no hay actividades humanas ahí, las actividades humanas se realizan por la izquierda, no hay una explicación lógica y racional por la cual esas luces puedan estar así prendidas, o sea no reciben ninguna de ningún científico y lo vieron bocha de gente, los bioparques, todos los científicos que estuvieron investigando los glaciares, no, no es normal.